Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí estamos para hablarte del miedo. El miedo es algo que tú llevas dentro de ti y muy difícil. Yo creo que es el enemigo número uno personal de cada ser humano. Porque si no aprendimos a perder el miedo, es algo muy complicado que puedes hacer cosas en la vida. Ya sea laboral o en lo tuyo, personal. O quizás simplemente cambiar de imagen. Quizás aprendes a perder el miedo o te da mucho miedo a la hora de hablar. O piensas que otras personas pueden hablar por ti. Pues, ¿sabes? Una experiencia muy linda en esta vida. En una etapa de la vida que llegas a perder el miedo. Pues ya no te importa qué dirán. Pues si vas a hacerlo ridículo. Lo importante es que te sientas bien y lo hagas. Pues nadie tiene por qué. Nadie por qué. No tienes por qué sentirte menos a nadie porque todos somos iguales. Nada más cada ser humano con diferentes capacidades. O sea, capacidad de pensar, capacidad laboral. Pero en sí, todos somos iguales. O sea, aquí estamos en este planeta Tierra. No tienes por qué sentirte menos. Cuando tú quieras perder el miedo, eso es lo más bonito que hay. Es que aprendes a ser libre. Aprendes a decir cosas por ti. Aprendes a actuar de otra manera, pero a conciencia tuya. Ya no porque quizás porque la gente quiere que seas así. Y también independiente de lo personal. Puede ser como lo laboral también. Aprendes a tener miedo. Aprendes a no tener miedo de invertir, realizar esas cosas. Ya no es como el pensar de que, oh, mira, mira bien. Pues, esas cosas así, pues, como ser mucho, muchas de las veces, a veces en la juventud, cuando uno lleva, pues, te viene un problema y dice, bueno, me metí un problema grande y te viene, vienes prácticamente a, quizás, a tener miedo. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Qué voy a hacer? A veces recubres a contarle a la gente, la gente no te da una solución. Pero, ¿sabes? Esa, esa etapa de la vida, del miedo, uno pasa, pasa, pasa y va pasando a diario. Y este momento, y el momento más lindo, yo diría, de la etapa de la vida de uno es que pierdes miedo. Pierdes miedo, pues, ya dices, bueno, tuve un problema, pues, mañana no sé qué vendrán, pero no me quita el sueño. No me quita el sueño ser millonario, un problema, o si mañana vas a ser pobre o extremadamente pobre, pues, ahora ya no me quita el sueño. Ya no. Yo creo que en la vida nada más depende de ti, de mostrar tus capacidades, tus cualidades. Eso es lo importante. Y ya no hay miedo. Pues, que si mañana voy a vivir una vida de méndigo, pobre o quizás una vida millonario, pues, no me asusta, no me asusta. Y siempre tienes que dar gracias a Dios por esto que has vivido en lo atrás, el adquirir la experiencia suficiente para enfrentar la vida. Y saber manejar más que todo personas, saber manejar trabajos, saber manejar muchas cosas en el aspecto de la vida. Eso es importante. Y más que todo, actúa. Actúa. Si algo tienes en mente, nada más tienes que hacerlo. A veces nosotros tenemos tantos problemas, los seres humanos, que nada más tenemos buenos, buenos, como te diría, buenos pretextos, sería, ¿no? Que a veces decimos, decimos, es que, es que no tengo dinero, es que el bus no llegó, es que estaba lloviendo, es que estoy gordo, es que estoy feo, es que, es que yo pensé que era mañana. ¿Sabes? Los seres humanos son, a veces, yo pienso que los latinos, para no hablar netamente de un país, pero yo pienso que los latinos vivimos del es que, es que me fui mal, es que no tengo dinero, es que tengo que dormir, es que hoy simplemente me dan ganas de quedarme la casa. Nosotros somos los seres humanos del es que, cuando tú decidas avanzar y no ser un ser humano del es que, yo creo que vas a llegar a ser una persona decepcional, vas a alcanzar muchas cosas de las que tú quieras. Yo no soy un agente de metas, yo creo que el diario vivir son tus metas, el diario que vas pasando en tu vida laboral, personal, ya sea felicidad, tristeza, pero en la vida no te pongas metas. A veces dicen, yo cumplí mi meta, ¿qué cumpliste tu meta? Llegaste ahí y eso fue tu meta. Pues no. ¿La meta cuál fue? Nada más subiste a un avión, o quizás, son metas absurdas a veces que se pone uno cuando está joven. Entonces, apuestas que no tienen sentido, quizás ves una muchacha bonita, dices, a veces suele ocurrir, y bueno, a veces no todos tenemos la misma capacidad como para decir que, oh, mira, esa chica está bonita y la voy a enamorar. Entonces, como malinterpretar metas, yo creo que la vida no tiene metas, la vida hay que darle sentido, capacidad, inteligencia de uno poder actuar entre la gente, porque hoy en día la gente es muy mala, muy mala con esto de los vicios que vivimos a diario, marihuanas, drogas legalizadas. Yo creo que es una etapa donde también para los jóvenes es muy difícil vivir, una etapa donde, donde que nada más eres materialista, eso, ya no existe cosas como el que dirán, o sea, vas perdiendo muchas capacidades, yo creo que el mundo también ha cambiado, y ha cambiado en partes para bien, en la tecnología, pero en cosas, cosas como mal también, o sea, mal porque quizás lo afortunado que fuimos nosotros desde vivir una niñez muy buena, excepcional, ya sea desde todo punto de vista, seas pobre, o como fuere, pero tuvimos la oportunidad de que, de que vivir, vivir felices en la inocencia no te hizo falta nada, pues, 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 me refiero netamente a, a donde que nos dejamos, dejamos jugar a nuestra mente, a ser inocentes, y ahora, pues, simplemente agarras un teléfono y, y tú ves, los niños se pierden, o sea, pierden la noción del tiempo, pues, nada más a ellos les importa un juego, y, yo digo, muy contento y, y feliz porque, porque, y triste a la vez, porque nos tocó vivir diferentes etapas de vida, diferentes infancias, para ver ahora cómo es la, la niñez de ahora, no, pues, para tranquilizarle, pues, le das un, qué sé yo, un juguete electrónico y algunas cosas así, pero, esto ha sido perder el miedo, estaremos en otro video y, eh, hablando de cosas importantes de la vida que tienes que hacer, ¿ok? Cuídense mucho y, bueno, estamos y les hablo, Edu.